Tiempo 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 Un día de pronto se rompe No sabes ni cómo ni dónde El amor como el sol se esconde Lo coges pero no respondes Hasta el viento me grita tu nombre Sé valiente y llora como un hombre No tenerte me lleva a pensarte Y no poder besarte me hace sentir pobre La vida tan puta y tan bella Tal huella tengo ahora en el pecho Que si yo pudiese hacer algo Sin duda sería volver en el tiempo A veces me acuerdo de todo El recuerdo te hace un desgraciado Coloca en tu mente lo que amas Y luego te dice campeón, la has cagado Teníamos el mundo en las manos Cariño pudimos haber sido libres Usamos el amor pa' tapar heridas Por eso ahora mismo nos sirve Pasamos de darnos abrazos eternos A darnos la espalda Cansados de luchar por algo Que no se sostiene Y que nunca se salva Soy de carne y hueso ¿Qué quieres? Nunca dije nunca No hay un para siempre Te di todo lo que tenía en mis manos Se ve que no fue suficiente ¿Por qué no lo hablamos? Te dijimos Porque no hay remedio Callamos Tú por tu lado Y yo por el mío Juntos por caminos separados ¿Cuánto tiempo hemos de dar? Para que esto vuelva a empezar Lo malo no se va a borrar No sirve de nada Y ahora comprendo lo que fue Si no puedo darte mi ser Lo intento Se rompe Lo ves No tiene remedio Un día de pronto se tuerce Ya no seremos como siempre Tirando nuestro amor a suertes Te miro aunque no puedo verte Te juro que quiero entenderte Quisiera poder ayudarte Pero a veces también se pierde Y tan solo queda acostumbrarse Estoy harto de tener que irme De tener que aprender a olvidarte Defenderme por nada al de enfrente Y no amar a quien sí se merece mi parte A veces quisiera perderme Y que solo tú pudieras encontrarme Estoy cansado de fallarte Fallarme de verte llorar y callarme ¿Qué cojones nos ha pasado? Pensaba mientras tú llorabas Y tú mirándome rota por dentro Y yo tan solo mirando a la nada ¿Qué hemos hecho pa' merecer esto? Recuerdo que me preguntabas Quizá tan solo es otro ciclo Donde algo comienza cuando algo se acaba Nos miro y pienso que nos queda Quizá quisieras que me fuera A veces el acto de amor más sincero Es dejarla marchar aunque duela Porque no olvidamos dijimos Porque no se puede pensamos Si algo se rompe no vuelve a arreglarse jamás Por mucho que queramos ¿Cuánto tiempo hemos de dar? Para que esto vuelva a empezar Lo malo no se va a borrar No sirve de nada Y ahora comprendo lo que fue Si no puedo darte mi ser Lo intento, se rompe, lo ves No tiene remedio Y solo un día más se va Y la casa se queda en silencio tan fría Cenamos mirando la tele Masticando orgullo Tu culpa o la mía No somos capaces de dar un abrazo Cuando el otro sufre Nos mueve la rabia y la pena De ver cómo se está rompiendo este puzzle No soy el mejor, no lo soy Sé que te hago llorar, vale, no estoy ciego Sé que esperas de mí algo Que yo nunca he sido Y tampoco seré, no lo niego Déjame tranquilo Me cago en la puta Deja que me vaya, me muero Yo ya estaba roto y loco Y si aún así me quedas Será porque te quiero Y no me callo Estoy harto de intentar contarte quién soy Y así todo el tiempo Lo intento y lo intento Y lo intento y lo intento Pero ya está muerto Deja de buscar a ese príncipe azul Desde cuándo el amor es perfecto Y no entiendo Si el 80% del tiempo Lo estamos perdiendo Y llorando en silencio Dime ¿Qué estamos haciendo? Cuánto tiempo amor te doy Cuánto tiempo amor te doy Para que esto vuelva a empezar Lo malo no se va a borrar No se va a borrar No sirve de nada Y ahora compreendo lo que fue Si no puedo darte mi ser Lo intento y lo intento En medio Te lo dije Estaba roto Los dos lo sabíamos Ahora ya es tarde Las relaciones son como un plato Si se cae una vez y se rompe Tal vez se pueda arreglar Pero cuando algo se rompe mil veces Ese algo ya no vuelve a ser lo que era Nunca No se va a borrar